¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su padre lo recibe y José Ortiz lo enseñó Que soltara sus manitas, con él nunca batalló Le gustaba el trato fino, y el capricho lo nombró Para su primer carrera, una tercia fue a ganar La chispa y la coronita, también llegaron atrás A la pache en las trescientas, domino sin batallar Corrió tres con el fantasma, y dos le ganó el capricho Después del cerro en cuarteta, vuelva y venía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!